Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben, por ver a Dios nacido, beben y beben. Teresa, haga pasar a la mula y al buey. Por cierto, Teresa, ¡teliz Navidad! Beben y beben y vuelven a beber. ¿Buenas, se puede? Buenas tardes, su distinguida jefa y dueña de todo esto. ¿De todo esto? Me encantas, buey. Eres una ricura, te lo juro. Yo solo soy dueña de este grandioso centro comercial que es la repera. ¿Qué antiguo soy? La repera. Eso ya está pasado, ¿verdad, mula? Sí, eso sí. Pero a mí me gusta. ¿Y a mí también? ¿Pero sabéis quién es la superrepera? ¿Santa Claus? Los Reyes Magos. ¡No! Lo he buscado para ti, está que he contratado para la campaña navideña. ¡Esto es lo más cool! Cool, señora. Os van a encantar sus ideas cuando os las cuente. En el Belén del Escaparate este año no hay Baltasar como crítica a la valla esa que han puesto para que no salten los negros. ¿A la valla de Melilla? Esa misma será. Aquí rompemos a lo más. Denuncia social y rentabilidad fusionados en mi centro comercial. Pero eso no es lo único. En lugar del niño Jesús, vamos a poner una foto de Pablo Alborán. ¡Ay, sí! ¿Entonces nosotros vamos a adorar a Pablo Alborán? ¡Tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y tú! ¡Y solamente tú! ¡Os vais a quedar muertos! Los que van a adorar a Pablo serán dos carniceros con delantales ensangrentados y cuchillazos en las manos que... ¿Para qué me dijo que era esto? ¿Por qué? ¡Ah, sí! Para poner al ser humano en la piel del animal sufriente. Pero si nosotros no sufrimos, nos encanta estar en el Belén y que nos miren, sobre todo los niños, y que nos hagan fotos. ¡Fotos! ¡Las que nos van a hacer las asociaciones protectoras de animales! ¡Menuda publicidad nos espera! Alrededor del Belén, el paisaje estará formado por kilos de carne procesada. Tres palmeritas del desierto clavadas en un trozo de morcón. Dos cisnes en un lago de mortadela. Un rebaño de ovejas pastando en una butifarra. ¿Cómo se va a poner la ONU? ¿Fletarán aviones desde Suiza cuando se enteren? Bueno, digamos que me voy por los ferros de húmeda. A ver, os he mandado llamar. Porque, ya que no vais a estar en el Belén del Escaparate, ¿podríais repartir unos folletos publicitarios para que la gente venga a ver nuestra polémica obra de arte? Límate un poco los cuernos, y tú date una duchita, ¿eh? El sueldo, por supuesto, no va a ser el mismo. He pensado pagaros tres euros la hora, que para vuestras hierbas os sobra. ¿Vale? ¡Que se me hace tarde! Ya deben haber traído las esculturas de Brad Pitt y Angelina Jolie, que harán de San José y de la Virgen, en representación de lo que se denominaría la familia ideal, étnica, around the world, es todo tan ideal, ¿eh? ¿Salís? ¿Le das tú una corna o le doy yo una coz? ¡Vamos los dos que nos vamos a disfrutar! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Atrás, carnes rojas, productos cancerígenos! ¡Fuera! ¡Socorro! ¡Help! ¡Help! ¡A mí la OMS! ¡A mí la OMS!